Autoridades de Peravia informaron que la muerte de un empleado de una finca por parte de una banda de malhechores y la vuelta a esa demarcación de agentes policiales alegadamente, aliados al crimen organizado, han retornado un recruecimiento de la delincuencia en la zona. O sea, retoma la delincuencia su ámbito ahí. Carlos Valdés nos amplía. El senador Hulton Guerrero, quien convocó a la prensa acompañado de familiares del empleado fallecido Guillermo Mateo, quienes explicaron que delincuentes mataron a su vástago para despojarlo de una pistola, por lo que piden justicia ante este crimen. Mi papá era un hombre de trabajo toda la vida. Se dedicó a trabajo solamente, no hacía mal. Los delincuentes han decidido que la calle es de ellos. La calle no es de nosotros, los hombres que nos hemos dedicado a trabajar. Con relación a los alegados policías corruptos, el senador Guerrero indicó que entregó un listado con los nombres al director policial de la Regional Sur Central, Pacheco Garavito, a los fines de que esos agentes sean inmediatamente investigados. Tiene mucho que ver con este rebrote de la banda delincuencial, la llegada a Bani de varios delincuentes vestidos de policía. Hulton Guerrero también informó que la oficina senatorial que dirige en la provincia Peravia está ofreciendo una recompensa a la persona que colabore con la ubicación de esta banda de delincuentes. La oficina senatorial le hará una recompensa de 50 mil pesos a cualquier ciudadano que dé una información que conduzca a la captura del jefe de la banda, Chimbolo. En Bani, provincia Peravia, Carlos Valdés, CDN.